Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Render BG, yo soy Dani Crr y no, no estoy vestida como en el episodio anterior. Y como novedad en Render queremos recomendarles un anime y un sitio relacionado con lo mismo para que estén informados. Helsing es una organización que lucha en contra de los vampiros en nombre de la iglesia ortodoxa y de la reina de Inglaterra. A su vez compiten con el Vaticano, quien también tiene su división antivampinos. Pero Helsing tiene la ventaja, pues a su servicio está Alucard. Un señor vampiro con el que pocos se pueden poner al brinco. La serie gira en torno a esta organización y es una barriguda, Serás Victoria, una ex policía inglesa que está aprendiendo los pormenores de ser un vampiro. Aunque por suerte no tiene que preocuparse por brillar cuando la ponen al sol. Helsing es una oscura visión del género de los vampiros, pero también contiene elementos de comedia hábilmente puestos para sacarnos una gran carcajada. Tengan en cuenta que Helsing no es un anime para niños, pues está clasificado para audiencias maduras. Por último les quiero presentar Anime Planet, un lugar donde podrán conocer más información respecto a este anime y a cualquier otro. Y tiene algo muy increíble, pueden hacer una lista de reproducción. Ahora vamos a hablar de un videojuego que lleva mucho tiempo allá afuera, pero queda mucho de qué hablar. Osmos. Osmos es un juego multiplataforma que no encaja a ningún género en específico, más que el de increíble. En Osmos controlas un lindo y redondo organismo que propulsas por ahí para comerse otros lindos y redondos organismos. Pero cuidado, porque si son más grandes que tú, seguro te comen a ti. Si tuvieras que resumir el objetivo de Osmos, pues es convertirte en el más gordo. A través de una serie de niveles y objetivos muy bien logrados, este juego logrará que estés muy entretenido, pero sobre todo muy relajado. La interfaz es un ejemplo de todo lo que un buen juego debería de tener. Es muy intuitiva y toda la información necesaria es muy exacta. Con gráficas hermosas y un soundtrack muy relajante, Osmos garantiza total inmersión del usuario. El gameplay es extremadamente sencillo, pero no por eso es un juego fácil. Los niveles de dificultad en Osmos garantizan que pasarás un gran rato en ellos. Y si eso no fuera suficiente, también cuenta con una sección de retos, en donde los niveles se generan aleatoriamente, por lo tanto no hay niveles iguales. Lo más interesante de Osmos es lo original que es, pues sus gráficas, música y su temática no son parecidas a ningún otro juego. Pero como es de esperar en un gran juego, ya podemos encontrar réplicas en internet, algunos de ellos muy mal logrados. Sin embargo, no te dejes llevar por los precios o las promesas que te hagan, pues como Osmos no hay dos. Encontramos este juego para iOS, Android y Windows. Seguramente tú lo jugarás en el dispositivo que más se acomode a ti. Y vamos con una noticia para que todos nosotros nos emocionemos, y es que Campus Party 4 ha sido anunciado. Será del 23 al 28 de marzo del 2013. En Twitter vamos a poder hablar de Campus Party usando el hashtag CPMI4. Se esperan alrededor de 8 millones de campuceros que estarán interactuando 500 horas en más de 18 temáticas. Durante el mes de octubre podemos comprar nuestros accesos por 928 pesos, aunque no hayan existido antes. Como todos los años, el área de camping estará habilitada con una red de alta velocidad, al igual que todas las instalaciones. Así que guarda tu dinero y nos vemos el próximo año en Campus Party. Pero no dejes de ver este canal porque tendremos noticias y cosas muy relevantes sobre Campus Party. Y ya que llevamos un rato hablando de videojuegos aquí en Render BG, ¿qué mejor que hacerles nuestro top 10 de los mejores videojuegos de la historia? Vamos a empezar. Y en el número 10 tenemos Soul Cadibur. En la posición número 9 tenemos Grand Theft Auto 4. En el número 8 tenemos Half-Life 2. En el número 7, Portal. En el número 6 tenemos Mass Effect 2. En el número 5, Starcraft. En el número 4 tenemos Chrono Trigger. En el número 3, Metal Gear Solid. En el número 2, Super Mario World. Y por supuesto en el número 1 tenemos Legend of Zelda Ocarina of Time. Llegar a este top 10 fue demasiado difícil, pues todos teníamos opiniones diferentes. Pero si quieres saber cómo es que concluimos con estos 10, no puedes perderse el podcast, en donde nuestros software visas van a profundizar un poco más. Te dejamos aquí abajo el enlace para que puedas verlo y nos digas qué opinas. Y bueno, yo me despido. Eso fue todo por este Render BG. No olvides seguirme en Twitter, arroba danicruz, arroba renderbg y arroba idcmex. Tampoco olvides regalarnos un like en nuestra página de Facebook, en donde podrás encontrar más noticias y cosas relacionadas con el mundo de la tecnología. Yo me despido. Adiós. Adiós.